El equipo de básquetbol Amigas sigue haciendo historia dentro del básquetbol en la región de Orizaba, pues ahora son tetracampeonas de la Liga de Básquetbol de Orizaba y además invictas desde su creación. Por casi un año con ocho meses en todos los partidos oficiales que han participado han obtenido la victoria. La capitana del equipo, Iris León Mancilla, comentó. Claro, tetracampeonas y resaltar el invicto. Hasta ahorita en este torneo, en esta ciudad de Orizaba, invictos, es difícil, como bien lo mencionas, pero Amigas lo hace. Es un gusto, un placer ver Amigas. Los que nos siguen ven las coladas, las tiradoras, los postes, es un gusto. Además, se ha planeado la participación en un evento semiprofesional y están a la espera de confirmar cuál será. Somos las número uno y queremos lo que sigue a continuación de Amigas salir en algún torneo semiprofesional y foguearnos más. Tenemos a Paulina Caviades, una niña de 14 años, a Miranda, otra niña, pero queremos que tengan el mismo enfoque, la misma línea de Amigas. Agradecer a cada una de nuestras jugadoras, cada una de nuestros postes, cada jugadora de Amigas es única, pero juntas somos imparables. Antonio García, RTV, Más Deportes.